Hoy 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres con el objetivo claro desde la Administración Municipal de Corazón Polaratoca de proteger, garantizar y visibilizar los derechos de las mujeres y niñas. Por eso yo me uno a eliminar la violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Yo me uno para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas dentro de los hogares. Yo me uno para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. Yo me uno para eliminar la violencia física contra las mujeres. ¡Rompe el silencio! ¡Únete!